Grupo Cero Televisión Hola, hola Buenos días Buenas tardes, buenas noches Depende del tiempo en el que nos vea 10 de octubre 10 de octubre, sí En el puente del 12 Hay mucha gente que está de vacaciones Que lo paséis muy bien El programa sale el miércoles El 3 Ya la habrán pasado un día ¿Qué tal fue el puente? ¿Disfrutaron de las vacaciones? ¿Pudieron disfrutar de las vacaciones del puente? Sí, muchísimo Nos lo hemos pasado chupis Creativas Muy creativas Hemos creado unas novedades artísticas Todo el mundo tiene puente Exacto, ¿no? Que vamos a trabajar Trabajo Muy bien, vamos ¿Qué es la Virgen del Pilar? Que es la patrona de Madrid No, de Madrid España 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 Es el día El día Te suspendemos en el examen De la nacionalidad El día de la hispanidad Hispanidad Esa es la típica pregunta Y es la patrona de las Fuerzas Armadas La Virgen del Pilar Solamente se celebra en España En Argentina se decía El día de la raza Se sigue diciendo El día de la raza Se sigue diciendo Pero parece que lo han pasado a lunes Ellos lo pasan a lunes No sé lo que han hecho Bien ¿Al once? Pero bueno En América, sí Pero se fijo algo también, ¿no? El día anterior No, hacen lunes y martes Creo O bueno O al menos lo pasan a lunes Para alargar el fin de semana Pero tiene su origen ahí En ese día Que a lo mejor va mucho más allá Que después uno Han puesto a la Virgen Y a otros la raza Pero debe tener que ver con algo ese día No tiene que ver con la invasión de América O el descubrimiento El descubrimiento El tesoro, claro Descubrieron el tesoro Y había que ir a por ello El poeta este, Liceo Diego Que estoy trabajando ahora Habla de este problema Digamos, la Cuba Y su relación en el mundo Pero que toca a todos En ese sentido Como Cuba no les interesó mucho a España Porque no tenía oro Tenía azúcar Tenía tabaco Tenía Yo qué sé Otras cosas que no les interesaba tanto Había que trabajar Por eso, digamos Que Perú Argentina No les había llegado todavía La fama de los cubanos Pero de todas formas Cuba ha sido De España Claro Era propiedad de España Hasta Hasta la crisis del 98 Que es cuando La generación Empieza La generación del 98 Con la Pérdida de Cuba De las Filipinas O sea Que ha sido Hasta Muy reciente Que España Ha sacado De Claro Fue el siglo De oro español Toda esa época En la que era Como la primera potencia mundial Junto con los ingleses No se ponía el sol Dicían En el Imperio Español Carlos Quinto Y primero Quinto de Alemania Primero de España Y quinto de Alemania Bueno y ahora Perdón por ser Pero es que España Me parece que Está contribuyendo A Enfermar A la población Fíjate ¿A qué? Porque Tenemos un problema Muy grave De salud mental En España En el mundo entero Sabemos que esto es una pandemia Es la pandemia La enfermedad mental En el mundo Y entonces claro Es una fuente De negocio Para esos grandes Poderes económicos Y más Los laboratorios El caso El caso es que En España Que tanto se necesita El cuidado De la salud mental Y leyes Para crear Para ir produciendo Esas instituciones Esos espacios Donde se cuida La salud mental Bueno pues Se va a destinar A crear Una especialidad De psiquiatría De la infancia Y psiquiatría De la adolescencia Por una parte Y por otra parte Se va a crear Un teléfono 24 horas De atención Narcissiva ¿No? ¿Qué os parece A vosotras eso? Que son Maneras De resolver El problema Pero no atacar Su raíz Y no lo resuelven Por supuesto Son decisiones De los laboratorios ¿Quién trabaja En el gobierno Para tomar Esas decisiones? Porque psiquiatría ¿Qué quiere decir? Pastillas ¿No? Claro Psiquiatría Quiere decir Psiquiatría Métodos cruentos ¿Sí? Eso es la psiquiatría Pero este Porque lo rechazado Acá Y lo escupido Es el psicoanálisis ¿Sí? A pesar de que Garma Fue el primero De los psicoanalistas Que emigró a Argentina Y era español Y fundó Escuela Bueno pero Era español Antes del franquismo Era español Antes del franquismo ¿Por qué no volvemos Antes del franquismo Entonces? ¿A dónde tenemos Que volver a la república? No hemos salido No hemos salido De ahí Claro Pero es que Volvemos más allá Volvemos a los métodos Cruentos De las Américas Ahora yo no sé Por qué se resiste Como país Tanto a la sanción Porque no hay sanción En todos los países Hubo juicios ¿No? Por lesa humanidad Por crímenes de guerra En todos los países España nunca Nunca Sancionó Todavía Ayer tenía Una frase en la cabeza ¿Dónde está El franquismo? ¿Dónde está? Ni siquiera reconoció ¿Eh? No pero si están Los franquistas Todavía es en el poder Vamos a ver En las instituciones judiciales En las instituciones Del gobierno Ahí Digo que El poder está En manos de la derecha No De la izquierda La izquierda Fue erradicada Pero además La izquierda También está silenciada Porque yo digo una cosa Los poetas No tendrían que reclamar El cadáver De Federico Perdón Ya no sirve para pensar La realidad De izquierda De derecha Porque no hay Es que es una cosa Yo creo que hay que pensar La realidad Con psicoanálisis Y poesía No hay otra manera Y bueno Y la teoría del valor Los poetas actuales Están silenciados Porque no hay ningún reclamo De los poetas españoles Por el cuerpo De Federico García Lorca No hay ningún El cuerpo De Federico Es la poesía De Federico Pero los familiares Que se movilizaron Para Estuvo asesinado ¿No ves que no hay sanción? Que todo Norma de Federico Todo sublimación Pero el cuerpo El cadáver Tiene que estar En algún lugar Hay miles de personas Que fueron asesinadas La cuestión es esa La cuestión Es que además Que los responsables Ideológicos De eso Siguen Siguen En las instituciones Eso es la cuestión Y la cuestión Es que el pueblo Es cómplice De eso Y aquel Que tiene un pensamiento Diferente Es señalado Es señalado Porque no nos olvidemos También La izquierda Berchale O ETA Un grupo terrorista En respuesta También a la represión O ha habido Un 155 Hace unos años En Cataluña Por un pensamiento Divergente De aquel Que es el pensamiento Hegemónico De la derecha En este país Entonces no se permite Pensar diferente Ni dentro De la legalidad No es una democracia Digo que Tampoco No sé Porque no se permite Pensar Si se permitiera pensar Ya la gente Podría votar En libertad Si pudiera pensar Votaría en libertad Pero como no se puede Pensar No se puede votar Hay que votar Como corresponde Ah ese tarado Bueno lo dijo El otro día Vargallosa Lo dijo Vargallosa Dijo Para votar en libertad No es votar Lo que se quiera Es votar Como corresponde Hay que votar bien ¿Eso qué significa? Vota bien o mal Es una moral Hay que votar Aquel que te permite Tener las cuentas En paraísos fiscales Y no te pide cuentas Hombre por favor Ah porque este también No ni siquiera eso Bueno Quizá la gente Cuando vota Vota eso Porque claro Todo el mundo Quiere ser un corrupto No hay El alma Está corrompida Porque van a La psiquiatría infantil No Lo que tienen que Ocuparse De la salud mental De los padres De los profesores De los médicos Que son los que Al fin y al cabo Educan a los niños Ahora van a ir Como tú dices A medicalizar a los niños ¿Para qué? Para que no quede Un bicho sano En este país Claro La venganza Va a ser terrible Después Va a ser terrible Porque niños A los que se les medica Para que no se muevan Para que no hablen Para que no piensen Para coartarles En su crecimiento Ya desde niños Que puede producirse ahí Seguramente Que se producirá Más enfermedad mental Más medicalización Más Efectos secundarios Es así Es que nos meten En ese rollo Pero al final Es como drogodependencia Para estar como dormido Para estar ahí Sometido A un único pensamiento Claro Que nadie sea diferente Que sea todo Más o menos Pero yo creo que también Al lado de esos movimientos Así importantes Globales Cada vez hay más Pequeños grupos Que dicen Nosotros eso no queremos Digo del mismo modo Que Grupo Cero Que tiene Digamos Sus barreras ¿No? Aquí no entráis ¿No? Con sus instrumentos Pero hay otros Que con otro tipo De instrumentos También digo Que hay muchos grupos Que se están creando Intentando Me han contado Me han contado El otro día Que en Francia En una pequeña comuna Pues hay un tipo Que le rechazaron Quería crear una empresa Y los bancos Han rechazado Pues en la misma comuna Como el tipo Quiere hacer Crear una empresa Dentro de la comuna Se reunieron La gente de la comuna Y hicieron dinero Le prestaron dinero Para que él pudiese crear Lo que quería crear Para la comuna Ah que bueno Que me pareció Así interesante Entonces dice Que hay diferentes créditos Hay créditos Donde prestan Sin intereses Y hay otros Donde prestan Con algo de intereses ¿No? Según el El acuerdo Pero que están Dentro de las comunas Prestando dinero La gente misma Para hacer crecer La comuna Es como una Microsociedad ¿No? Bueno Pero ese así ¿No? Es como En el País Vasco Debe existir también ¿Eh? Seguro Que en el País Vasco Claro No nos lo cuentan Pero Alternativas hay Digo que no podemos pensar Claro Que hay un mundo La prensa La prensa Tiene el poder Mira la prensa Que trabaja Ahora la prensa La televisión española Está haciendo propaganda Para votar al PP Está haciendo propaganda Es increíble Televisión española Sí Ah sí sí Pero el otro día Sacaron a Pablo Casado Una entrevista De un montón Pero todo el rato ¿Tondizó? Y claro Y es que El director De televisión española Que os acordáis Que cuando echaron A Jesús Cintoro Que un poco se Bueno Ahí Cintora Perdón Jesús Cintora Cintora Estaba confuso Si era el gobierno Si era no sé Quién Quién había sido ¿No? Pero es que El director De televisión española Lo nombra El congreso ¿Qué se ha ido Pablo Iglesias? Se ha ido Porque no se puede Hacer nada Está todo Un candado ¿Sabes? Bloqueado El pensamiento Está bloqueado El bloqueo este Es peor que el de Cuba Porque viste Está bien Nos dejan sin dinero Y nos dejan sin cabeza Entonces Es un bloqueo ¿No? Ahora ahí Ha salido Una ley Reguladora Del alquiler No conozco Los términos Pero han pactado Los socios de gobierno Y ahora Las comunidades En las que gobierna El PP Dicen que no van A cumplir la ley Pero 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 lo que es interesante Es que tendrían Que poner en valor Es que en un gobierno De coalición Se ponen De acuerdo Que llegan Y que están De los dos lados Contentos Con el acuerdo Al cual han llegado Eso es un logro ¿Quién se pone De acuerdo Con quién? ¿Cuándo has oído Tú eso en la prensa? Que se valore eso ¿Cuándo has oído Nunca? Nunca Que le den Que le den más valor Que a que Carlos A que Casado Se toque las narices Pues no En la prensa Pone más importante Que Casado Ha sonreído Claro A mí lo que me llamó La atención Es que el periodismo Tampoco dijo nada De algo que me pareció Importante en Argentina Porque parece ser Que España No reconoce Las dos vacunas Que se dieron En Argentina La Sputnik Y la China Entonces Cuando fue El presidente Nuestro A ese país Le pidió El presidente Argentino Que revisara Esta cuestión Sánchez Le dijo Que lo iba A intentar A intentar Claro Es económica Es una guerra Político Económica Estamos dentro De Europa Da un poco De miedo Da un poco De miedo Pensar Lo que están Haciendo Con las generaciones Futuras Que no vamos A encontrar En el futuro En el sentido Personas enfermas Mentales Y enfermas También del cuerpo Porque Vamos a ver Todas esas vacunas Que han sido Un negocio Que no ha sido Una cuestión Médica O científica La que ha impuesto Se despliegue Vamos a ver Los efectos Que tiene La salud De la persona Bueno No asustemos A los vacunados Porque están Con la tercera vacuna Y además Están diciendo Que nos van a vacunar Cada seis meses Se sacan Unos negocios Redondos Son los dueños Del mundo Son los dueños De España Bueno Que nosotros Trabajamos Para que ellos Para que sigan Siendo los dueños Pero que Quiero decir Que ya Los telediarios El gobierno La oposición Por encima de ellos Están los dueños Del dinero Que son No van a decir La única posibilidad Es hacer lo que se está haciendo Formando conciencia Los grupos Que son De avanzada En algún momento Llegará Supongo Una rebelión Claro Porque a la vez Que está pasando Pasa todo eso También La resistencia Esto no es No es sencillo Es como si El aparato psíquico Es complejo El aparato social Imagínate Imagínate la complejidad Que tienen Muchas variables Que se nos escapan Y está Está la democracia Están los significantes Haciendo su trabajo Están los poetas En todo el mundo Que nosotros Los estamos descubriendo No estamos solos Y es una cosa También muy fuerte Que se está produciendo De este otro lado Para resistir a eso Otro El humano Es el humano Y también son Producidos Porque pensar Que las noticias Son las cinco Que nos hablan En tere diario Que nos repiten A lo largo De todo el día No es que Es una máquina Total Es que es evidente O sea Ya no se cortan Nada Es una máquina Y además Ese señor Que está en el PP Que ¿Cómo se llama? Casado Casado No tiene ni dos dedos De frente Es un obtuso total La otra La que está En la comunidad De Madrid Es otra obtusa total ¿Dónde están los cerebros? Aznar Aznar le está señalando Pero espérate Norma No gane las elecciones Como le pasó a Ayuso En Madrid O sea Que son obtusos total Pero estamos hablando De ellos ¿Por qué? Porque están repetidamente Pero también hay Hay otros del partido Que están manejando Para que esté ahí Por ejemplo Aznar lo estaba señalando Como un sucesor posible Claro ¿Viste la cara Que tiene Aznar? Tiene la cara Que predecía Bertolt Brecht El odio Te desforma la cara ¿No? Está rarísimo Parece sacado Un cómic Qué raro Me querés decir Cuando lo vi El toque femenino Dígame Sí La verdad Es que Hay planes Que son como Para hacer daño Son planes dañinos No es que digas No se dan cuenta Es que lo hacen Inocentemente Cuidado con los inocentes Claro Porque son planes Dañinos Y hacen daño Certeramente A los juntos Sí ¿Cómo van a someter A la gente? Si no la empobrecen Si no la asustan Bueno Y el precio De la subida De la luz ¿Para qué es? Para Quedar mal Al hacer Quedar mal Al gobierno Están las elecciones Dentro de nada Bueno Pero matan Muchos pájaros De un tiro Y nos empobrecen Y suben los precios Bueno Y bueno Pues a ver si dejan Y hacen la eléctrica Del estado Y a ver si hacen El banco del estado Como está pidiendo Podemos Desde hace un montón De tiempo Y está diciendo Digo Que esas cosas No solucionarían todo Pero Pero algo ¿No? Pero ya les haría A ellos menos poderosos Que la gente tenga luz Así Si ven poco Pues mira No se puede Le puedo confundir Le puedo vender esto Le puedo vender a aquellos Si tienen poca luz El otro día Le escuché decir A Menaza Que Iglesia se fue Porque se dio cuenta Que no podía hacer nada Todos los planes Que tenía imposibles Porque el poder Está en otro lugar Claro Y además Se debió de dar cuenta De cosas Pero Porque se ha ido Muy tranquilo Pero Pablo Hoy Hay una Junta De Podemos Y va a participar Pablo Bueno Va a empezar Otra vez ¿Cómo haces eso? Claro Porque a lo mejor Se ha dado cuenta Que no se trata Bueno No sé Lo que puede hacer Más ahí En la base No Que también se puede mover mejor Si no está ahí Que todo el mundo Le está tirando cuchillos Claro Digo porque Yolanda Díaz Estaba teniendo O está teniendo Como un auge Y la gente habla bien Y en Europa Habla bien de ella ¿Sabes ya lo que está circulando? Que es comunista ¿Para qué? Para que Comunismo Oh 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 Ya no podemos Ya es Oh Es comunismo Oh No es grave No es que tenemos Una cantidad de prejuicios También instalados Pero de eso De esa dominación Ideológica Que tienen Sobre nosotros Es impresionante ¿No? Digo que Estoy hablando Con una persona de derecha Es que yo no quiero Que me igualen A una persona Que no tiene recursos A un emigrante Que acaba de llegar ¿Cómo el comunismo Va a decir eso? ¿Cómo es lo que Que está pretendiendo El socialismo Va a decir eso? Va a decir Que no haya Tanta riqueza Ni tanta pobreza Que se nivele un poco No que te hagan A ti que eres jefa Y que manejas No sé qué Igual que a un empleado Que está Flegando el suelo Son diferentes categorías Eso sí Pero hablan Como si Estados Unidos Ideológicamente Ha estado atacando Años y años En el cine Y tal El comunismo Perseguido Pero como Un monstruo Que ataca La sociedad Y es increíble ¿No? Es increíble Como se aleja A la persona Además de poder leer De poder forjar Su propio pensamiento Diferente Sí Se incite también El odio En la población Porque también He escuchado Muchas personas Que dicen Que como que Tienen más derechos Que ellos Que hay igualdad De condiciones Porque tienen más derechos Inmigrantes O personas que vienen De fuera Que los propios españoles ¿No? Y hay una cosa ahí Siempre de como Una rivalidad Que para incluirlos Para otras cosas Sí Pero para Para demonizar Esa situación Pues ahí están ¿No? Y están generando Ese odio Pero mira lo que ha pasado En Inglaterra Con el Brexit No querían inmigrantes Y ahora No tienen No tienen Que la reparta Claro Que 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 habría que pensar Un poco Cómo es la situación Y qué necesidades Tiene el país Porque Qué papel Juega cada uno Porque vamos Claro Es que sí 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 No está desvalorizada De la mano de obra Porque quiénes Son los que hacen Son los inmigrantes Los que hacen El trabajo rudo Y eso está totalmente Desvalorizado Bueno Saquen a los inmigrantes Vamos a ver Si un inglés De corbatín Se pone a arar la tierra O a recoger La semilla Los frutos Hay que ver Si lo hacen Son los jornaleros Los que emigran Cada vez que hay una cosecha Se les llamaba jornaleros Iban a la uva Después iban a la oliva Después iban a los campos de frutales A recoger los frutos Y eso eran los Sí Por el jornal Sí Trabajar por el jornal Sí Pero es una cuestión De que Me parece Eso que decíais De que tienen miedo De que les quiten algo Porque claro Son los dueños De la Máquina De la fábrica El miedo de que les roben Es un ladrón En mi barrio Si el que lo dice Lo es El que lo dice Lo es Tienen miedo De que le quiten Son unos ladrones Si el que los dice Están acostumbrados A vivir Del oro extranjero De los países Subdesarrollados Van y roban oro Van y roban gente Van y roban mano de obra Van y roban Viven de eso Y se enriquecen de eso No del trabajo No de la distribución De no Yo soy el empresario Yo pongo la fábrica Tú pones tu horario De trabajo Y te pago No viven de eso Viven de robar No sé Pero encima Ahora están robando A los propios Países A los estados También los roban Porque Llegan y Digo que La corrupción es eso Es desviación De dinero También De dinero Que está dirigido A la educación A la salud A mantener Las calles Los museos Los colegios Los hospitales Logos de guante blanco Investigación Producción también De trabajo Incentivar que se produzca Que también hay aquí Fábricas Y que allá Bueno pues Para dar trabajo Ahora están diciendo Que por ejemplo Lo de los paraísos Fiscales Es legal Se encontraron La vuelta No hay sanción Es legal Tener un Off Off Cork ¿Cómo se llama? Una cuenta No es legal No está penado Por la ley Entonces claro Todo el mundo Si tiene dinero Y puede evadir Los impuestos Se va a un paraíso fiscal Porque total Es legal No se puede comprobar No está penado Por la ley No es mentira Hazlo tú Verás como te Verás como te condenan Lo pueden hacer ellos La ley No Si ellos están fuera de la ley O por encima de la ley Eso ni Eso me sorprendió Que sea legal Lo de los paraísos Que no se Van a morir Es genial Es genial La verdad Que es guante blanco Para el robo En grandes cantidades Genial Se le encontraron Bárbaro ¿No? Bueno También También es un país Que tiene Una monarquía Muy distorsionada Muy peleada ¿No? Hay otros países Que tienen Pero no sé Hablamos de España Pero si es una cosa Que pasa En Generalizadamente Que vivimos España no se gobierna Pero vamos a ver Que no Soberana Estamos en una globalización Que luego hay Diosincrasia De cada país Y tal Pero Bueno De hecho Ya en Europa Polonia se está Queriendo separar También Salirse De la Unión Europea Porque hay leyes Que son contradictorias A su constitución Entonces Claro Quiere que valga Más sus leyes Que las europeas Y el europeo A decir Que Mira lo que me parece También interesante Somos nosotras ¿No? Porque hay poca gente O yo encontré Muy poca gente Fuera del grupo cero Digo que hemos trabajado Tanto Ese desprenderse De esa sumisión Ideológica ¿No? Ese trabajo Que hemos realizado Porque escuchas Incluso gente Que se presenta Como muy de izquierdas Y todo Pero hay algo En ellos ¿No? Como que Todavía escuchas Que están Sometidos al poder Que están sometidos Al poder ¿No? Digo que es muy difícil ¿No? Lo que decíamos Que realmente Los instrumentos En la poesía Y el psicoanálisis Como Y además Como un trabajo Constante Cuando hablábamos De la salud mental De constantemente Para defenderse De esos poderes Que nos quieren aniquilar ¿No? Claro Nos bloquean Dos veces Entonces Hay bloqueo Para la poesía Y bloqueo Para el psicoanálisis Claro Claro Porque transforma En la poesía ¿Viste? Lo que Han dado premio Ahí De Bueno No me miré Mucho La cosa Pero Que Que digo Que hablan De poesía Con cualquier cosa ¿No? Están transformando Lo que es Poesía Pero bueno Eso supongo Que haya existido En todos los tiempos ¿No? Bueno Bueno Pero digo Que hayan silenciado La amenaza De libros Con un montón De producción Tanto de análisis Como de poesía La verdad Es que es un bloqueo Es peor Que un bloqueo Porque el bloqueo Te enteras De que hay bloqueo Pero esto es como Si lo borras No existe Y no Así Y todos los cómplices Ojo Porque no es solamente La prensa Y los modelos Cirológicos del Estado Es todos los cómplices Si Este Cuando amenaza Se queja De que De que Con la revista Las dos mil Una noche Quinientos mil Un ejemplar Distribuidos En España Ni una nota De la prensa 125 mil 125 mil Había Se distribuía Y uno No sé cuánto Pero en América Otro tanto Ni un comentario Al respecto Y estaban En todos los bares En los negocitos En todo el barrio Estaba Ni un comentario Es que parece Que esta Esta Es una información Cuando hicimos El autobús De Bella de Día Que estábamos Circulando Por Madrid Gritando Desde lo alto De un autobús Como en Argúmeros Y no Nos sacó Ni una fotografía Ni nadie Dijo nada Nadie Parece que es Que era Una cosa Impresionante Ese autobús Y todos Nos vieron Circulando Todo el día En el centro De Madrid Todos los cómplices A lo mejor También hay que pensar Que nos supimos Llegar A movilizar A movilizar ¿No? Para que Para que Sí Que hay un cómplice En cada uno De nosotros Seguramente A veces A veces Hay pocas Pero El enemigo Es fuerte Digo Que el enemigo Es fuerte Tenemos que seguir Trabajando Para Callar ese enemigo Que hay en nosotras También Y trabajar A favor De la cultura De la salud Y que Y que llegue A quien tiene que llegar También Que están receptivos A eso Que hay millones De personas En el mundo Que están Con la cerradura Abierta Para que Lleguen De todas formas Se nota Se nota La influencia De menaza Por ejemplo Que les hacemos Cuando llevamos Todo el material Que les llevamos Pero no lo dicen Claro Claro Que Los autobús Lo vieron Digo Todo el trabajo De Grupo Cero Pero Tienen Parece Como De decir Cuando aparece Grupo Cero Menaza Lo pasamos Hacemos Como que no existe Claro Pero Tampoco se puede Se puede Digo Algo que te toca De alguna manera Te toca Digo Aunque no te des cuenta Aunque no quieras Hablar de ello Ya de alguna forma Te hace En las clases Digo Que por ahí Saldrá por el otro lado Influye Bueno pues si luego Lo niegan también No niegues No niegues Que te gusta Esta tertulia De mujeres Del Grupo Cero Y que el próximo miércoles Estás aquí Fiel A tu cita Con ellas Conversaciones diversas Nos tenemos que ir Porque llega Pisando fuerte El tango y yo La programación Del Grupo Cero Televisión Que sigue Así que bueno Si todavía no le has dado Me gusta O no te has suscrito A nuestro canal De YouTube Está tardando Suscríbete Que es gratis Síguenos en Facebook Y no te pierdas Ni un gran Muy bien Chao Chao Adiós Adiós Chao 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 Gracias.